Te allanará Américo Recuerdo que me decías Que tus besos ya no me pertenecían Mentiría si te dijera Que mi corazón por ti no siente nada Y apareces de repente de la nada Que rápido se te olvidó que me fallaste Ay papá ¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te besará como lo hago yo? Por la madrugada ¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te va a besar como lo hago yo? Por la madrugada Dímelo Américo Dices que fui yo el que fallé Pero fuiste tú quien me dejó en pedazos En mil pedazos A este corazón Se te olvidó llamarme Hace ratos que te ando buscando Te llamé y nunca contestaste Y ahora quieres volver de nuevo a quererme No me conformo en lo que tú me das Vamos a ver si te quedas o te vas ¿Qué crees tú? Y ahora quieres volver de nuevo a quererme Ahora sí te lo digo ¿Quién te va a querer como lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar como lo hago yo? ¿Quién te besará como lo hago yo? Por la madrugada ¿Quién te va a besar como lo hago yo? Porque la madrugada Papa-ra-ra-ra-ra Papa-ra-ra-ra-ra ¿Quién te va a querer como lo hago yo? Por la madrugada Papa-ra-ra-ra-ra Papa-ra-ra-ra-ra Que te besara como lo hago yo por la madrugada Por la madrugada en la casa Dices que fui yo la que fallé Pero fuiste tú que me dejó a pedazos En mil pedazos a ese corazón